¡Hola! Soy David, voluntario del proyecto DIVER del Hospital Virgen Macarena, y os voy a contar hoy este cuento. Un beso antes de desayunar, de Raquel Díaz Reguera. Todas las mañanas, antes de irse al trabajo, la madre de Violeta, mientras su hija aún duerme, le deja un beso sobre la almohada. Un beso azul en los días soleados, más azul todavía en los días nublados, y siempre, siempre, un beso azucarado para endulzarle el desayuno. Aquel día, la madre de Violeta tenía prisa, pero claro que no olvidó de dejar el beso en su lugar. ¡El beso! Cuando Violeta se levantó, cogió el beso y se lo puso en la mejilla. Era un beso tan fuerte que estuvo a punto de tirarla de espaldas, tan inquieto que saltó de su mejilla a la nariz, de su nariz, a su frente, de su frente, a su cuello, y después de besoquearla por todas partes, escapó por la ventana. Y voló, 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 hasta aterrizar sobre las ramas de un almendro. Como era invierno, el árbol estaba desnudo y medio dormido, pero al sentir el bailoteo del beso sobre sus ramas, floreció, y al instante se llenó de albaricoques listos para comer y chuparse los dedos. Uno tras otro, todos los árboles del barrio fueron contagiándose de su olor a primavera. Los cerezos se llenaron de naranjas, los ciruelos de pera y los limoneros de manzanas maduras. Después de saltar de rama en rama, el beso sonriente y feliz cayó de la copa del árbol y voló, 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 hasta que un pájaro que pasaba por allí se lo llevó en el pico. El beso de Violeta se acurrucó entre sus plumas y éstas cambiaron de color volviéndose azules, verdes y amarillas. El gorrión estaba tan contento que surcaba el cielo haciendo piruetas mientras cantaba y cantaba sin parar. Su alegría invadió a todos los pájaros que se cruzaban, y cada uno de ellos entornaba hermosas melodías mientras sus plumas se teñían de colores brillantes. Así que aquella mañana, las golondrinas, los gorriones y los vencejos que sobrevolaban la ciudad parecían pájaros tropicales. El beso saltó de entre las plumas y el viento la arrastró con él y voló, voló, voló por el azul del cielo hasta posarse en una nube triste y gris que estaba a punto de derramar su lluvia sobre los tejados. Pero el repentino cosquilleo del beso en su arrigota ahuyentó la pena y un besazo de muy sonoro lo hizo sonreír. De pronto se sentía tan feliz que se cubrió de flores y lunares y las demás nubes que surcaban el cielo la miraron y señalaron de gotas de alegría y una tras otra fueron cambiando de color. Así que aquella mañana el horizonte parecía un inmenso algodón de azúcar. Y de carcajada en carcajada, de nube, nube, el beso de Violeta, despacito, despacito, bajó rodando y voló, voló, y voló despistado. Esta vez se colocó en la lavandería de la señora Marcela, en el cesto de la ropa para ser exactos. ¿Y cuál sería la sorpresa de la lavandería al descubrir que las prendas se habían teñido de mil colores? Blusas rosas chicle, camisas rojo fuego, pantalones verde limón. Sin embargo, a nadie parecía importarle y a todas las personas del barrio se vistieron como si fueran de fiesta. El beso escapó de los volantes de una falda y voló, 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 hasta meterse en el bolsillo de la chaqueta del cartero. Y el cartero lo dejó caer en la saca de las cartas. Así que nuestro beso se paseó por todos los sobres entre las palabras y los acentos. De esta forma, las cartas señalaron de versos de amor, buenas noticias y palabras alegres. Cuando la señora Lucía, la paladera de la plaza, recibió el correo esa mañana, saltaba de alegría y su corazón daba volteretas mientras leía los hermosos versos de sus cartas. Por supuesto, nuestro beso que andaba remolodeando entre las palabras, volvió a escaparse y voló, voló, voló. Por cada rincón de la panadería hasta caer dentro de la artesa, donde preparaba la masa para hacer un pan. Y de ahí, al horno. Harina, agua, levadura y una pizca de beso que a fuego lento creció, creció y creció. Rosquillas, pollos, vienas y pasteles. Todo estaba delicioso. Lo más increíble era que al saborear cualquiera de los manjares que te ofrecía la panadera, asomaba lo mejor de cada persona. Aquella mañana, el pan sabía a sueños recién hechos. Cuando la madre de Violeta volvió de trabajar, le sorprendió ver lo cambiada que estaba su calle. Los vecinos más serios reían por cualquier cosa y saludaban cariñosamente. El almendro estaba cuajado de albaricoques, los pájaros cambiaban de color mientras entonaban melodías, las nubes parecían de caramelo y el olor a pan de azúcar se colaba por todos los callejones. Incluso, incluso la señora Isabel, siempre tan seria y vestida de negro, llevaba una chaqueta de flores, un pañero de lunares y una sonrisa de oreja a oreja. Mientras, desde su bolsillo salían mariposas de colores que revoloteaban a su alrededor. Con la boca abierta, entró en la panadera y olía a azúcar y a mermelada de melocotón. Detrás del mostrador, la panadera amasaba panecillos y la invitaba a una galletita salada. Antes de irse, con su pan calentito bajo el brazo, notó un suave cosquilleo en los labios. Y en la última escapada, el bezo, recién gorneado, voló, voló y voló hasta posarse sobre estos y ahí por fin se quedó dormido. Mañana, antes de irse a trabajar, la madre de Violeta volverá a dejar un beso en su almohada. Quizás el día vuelva a llenarse de palabras dulces y colores brillantes, pero si no fuera así, lo que sí es seguro es que Violeta volverá a sonreír al ponerse el beso en su nariz. Y colorín colorado, este cuento un beso nos ha regalado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!